La Fiesta de Loco ¿Está en orden? Les decía que algunos especialistas opinan que los animales son sensibles a la música Usted entre ellos ¿Cómo? No digo entre los especialistas Porque en materia de música se puede hablar largo y tendido ¡Oh! ¿Y a quién tenemos aquí? Nada menos que a Valeria Lynch ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La estrella de Buenos Aires Perdón, ese eslogan pertenece a Virginia Luque Ah, no, claro, sí No, Virginia Luque, Valeria Lynch Las iniciales son... ¡Clotilde! ¡Clotilde! Si la llega de monje se vuelve loca por usted ¡Clotilde! ¿Dónde se metió esta loca? ¿Sabe que es su estrella preferida? Qué raro que con Virginia Luque no se le haya dado por hacer un dúo, ¿no? No, nunca lo pensé Son dos carreras diferentes Sí, para seguirle tren a Virginia Luque no es fácil tampoco Cuidado, ¿no? No sé si la escucharon alguna vez cantando El patio de la morocha Se pasa y la rompe Valeria, ¿cómo anda la venta de tu último disco? Ay, no te imaginas, de maravilla Ya alcanzó disco de platino Ya, sí, estoy re contenta, Raúl lo sabe Perdón, ¿escuché malo o largó un nuevo disco? Sí, señora, a cualquier precio O sea que yo lo voy a comprar, pago un austral y me lo tiene que dar No, no, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? A cualquier precio es el título de la obra El título de la canción que le da el título al non-play, además A cualquier precio ¿Entiendes? Valeria, el teatro de maravilla, ¿no? ¡Qué vas a ver! La venta espectacular Pusimos una semana más Todo vendido esta semana Todo vendido esta semana Y la semana que no ¡Qué bueno! Perdón, Valeria Yo no conozco mucho la trayectoria ¿En qué bailanta se está presentando? Señor, usted se escuchó mal Teatro, teatro ópera, señor Debuté ayer Me quedo esta semana y pusimos una semana más Agregamos, sí Si le digo a mi señora va a querer a toda costa que la lleve ¡Clotti! ¿Y por qué? Lleve la mañana No, no, perdóneme Pero los domingos para nosotros hacemos hogar dulce hogar en casa Y además con la tuerca que está haciendo últimamente No se puede salir del hogar Ay, buena, señor Pero el frío no es problema Hay calefacción en el teatro Sí, pero no me va a comparar con la comodidad del living Un buen bracero, un pijama, una pantufla de lana Un buen garnacha al lado Vamos a aprovechar ya que está No, no, no se preocupe, yo no mancho Es soda, es soda No se, no se preocupe Soda, pero yo me chastré todo ¿Cómo le fue ahí en el carne y frijol donde actuó? En el carne y frijol No, 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 perdón, perdón ¿Usted querrá decir el carne y frijol? Bueno, usted por qué lo pronuncia en inglés No puedo creerlo, Raúl, no puedo creerlo Qué emocionante habrá sido para vos cantar en ese lugar, ¿no? No te imaginás, además donde pasaron tantas estrellas famosas Fue una experiencia inolvidable Te juro que estoy tan feliz de haber vivido eso Perdón ¿Apetecen tal vez un tradicional vino patero De la estancia del dueño de casa? Ah, qué bien No, no, perdón, 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 perdón No, 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 llévelo, llévelo, llévelo No, 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 no tomen eso, no tomen eso ¿Qué pasa? ¿Cómo van a tomar de un vino que no tiene etiqueta? Llévelo, llévelo Perdón, dijo que vino patero Por más que sea, aunque sea mendocino No, 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 no tiene objeto ¿Sabe una cosa, Valeria? Sí Me estoy acordando de ese gran éxito suyo ¿Cuál? Qué ganas de no verte nunca más Pero no grabo ese solo Tiene mil gises, Valeria ¿Cuánto dijo grabar? Perdón, Valeria, ¿es cierto que a usted le dicen armadura? Armadura, ¿por qué? Porque a todas partes va así con caballero ¿Pero usted quién es? ¿Usted está loco? No, no, no Usted es un insolente No, 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 no ¿Sabe quién es? No, no, no Mi amigo, Raúl No lo conozco No, no, no Yo me voy No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Oiga, Valeria Armadura, armadura Vuelvo, pero con caballero Vuelvo con él Pero si sabe de cuál hablo El que se está quedando pelado